Llegué a los 40, me duele todo, desde los 38 hasta los 42 he sufrido de una falta de la amiguita que te llega mensualmente, he pasado por momentos muy tristes en mi vida, donde tengo que comprar 4 y 5 pruebas de embarazo porque la fulana no llega, en un año me llegó 3 veces, al otro me llegaba 2 veces al mes, ayer me levanté con ella y hoy no, mami yo estoy loca, estoy volviéndome loca en estos momentos se me está cayendo la cara, no tengo ánimos para hacer nada, bajé de peso y se me fue esto jodo, mi marido quiere y yo no quiero y todos estos complejos los tengo que resolver porque yo no he estado en un matrimonio de 15 años para que me dejen ahora que soy una vieja, que hago Marisa Nova, doctora Marisa Nova, nos va a explicar que tienes que hacer después de los 40, aplausos, que no hay boyes ¿qué hago? ay mami, mira mira, estoy alterada ya te veo no sé qué hacer, ¿qué hago? yo te voy a poner en hormonas bioidénticas ¿por qué? ¿por qué? porque sencillamente cuando nosotros comenzamos a no vamos a decir envejecer ¡deteriorarnos! cuando comienza el tiempito va a pasar los ovarios comienzan a producir menos hormonas y tu cuerpo empieza a pasar por un ajuste donde hay diferentes ejes hormonales en el organismo que se echan a perder o sea que estuvieron funcionando de manera perfecta, como un mecanismo perfecto pero ahora esta gente se cansó de trabajar como yo se me cansé de trabajar ya somos dos ovarios aquí estos ovarios se cansaron de trabajar estos dos ovarios lo que necesitan es irse por la playa así bueno los ovarios comienzan a dejar de trabajar y empiezan a afectar otros sistemas por eso el aumento de peso por eso la dificultad para perder peso por eso la sensación de que tienes una nube en la cabeza le llaman el brain fog la falta de concentración el mal genio por gusto por no good reason niña, él se levanta y me dice ah, pero no sé qué y yo le respondo y yo pienso que le estoy respondiendo bien y a lo mejor él también está pasando por menopausia pero él me dice ¿por qué me respondes mal? ¿por qué me respondes mal? y yo le digo pero te estoy respondiendo bien que te estoy respondiendo mal ni que te estoy respondiendo mal te dije que no quería el pan lo de JP es mala actitud natural es mala actitud natural entonces yo me doy cuenta lo de JP es mala actitud entonces yo me estoy dando cuenta que es como que sí lo estoy respondiendo mal pero no me estoy respondiendo pero no me estoy dando cuenta no te estás dando cuenta claro además que tienes se te pone la mecha muy corta sí 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 cosas que normalmente no te irritaban o te parecen ah ¿por qué? porque todas nuestras hormonas como te decía funcionan como un mecanismo perfecto una cayó una empezó a bajar domino y esto es efecto domino entonces ¿qué tenemos que hacer? prevenir número uno señores la alimentación la alimentación es vital primordial primordial volvemos a lo mismo que hemos hablado siempre comer comidas lo que se llama whole foods comer comidas que sean saludables comer comidas que no estén procesadas bueno y vivimos en la Yuma que saludables puedes comerte una batata con una pechuga de pollo ok ¿en vez de? en vez de un McDonald's una hamburguesa o un pan blanco de eso o unos pollos de Kentucky Fried Chicken o no sé qué cosa de los fast food para las personas que no tienen tiempo a cocinar ¿cuál? ¿pollo tropical? pollo tropical es lo más decente es lo más decente es lo más acertado para la transición a una vida más saludable sí o chipotle por ejemplo le estamos haciendo propaganda gratis a toda esta gente bueno pero es que estamos tratando de ayudar a la gente realmente hay sitios hay por acá un giardino que hace unas ensaladas exquisitas con buenísimas proteínas y esas cosas y vegetales y tal si estás por la calle yo siempre le digo a la gente cuando las tengo puestas en la dieta del semalutide consíguete los sobrecitos pequeñitos que tienen nueces y los tengo ya y ten en la cartera porque tú lo que no puedes llegar al momento donde estás tan desesperada del hambre que te comes cualquier cosa no entonces ya te pones eso en la boca y te tomas una botella de agua entera y vas manejando pero bueno regresando al tema de las hormonas la alimentación es es súper importante el ejercicio 20 minutos de caminar al día 20 minutos Angie terminaste de comer cenaste con JP vamos a dar una vueltica vamos a darle dos vueltas a la cuadra tres vueltas a la cuadra con JP no se puede hacer nada porque quiere terminar siempre en el ejercicio búscame otra gente con que hacer cosas bueno yo lo que pensé es que vivo muy lejos de ti si no la otra cosa tú sabes que el 80% de la serotonina no sé si habrán escuchado esta palabra la tienen que haber escuchado la serotonina es el neurotransmisor del bienestar o sea la gente cuando se deprime el happy el happy neurotransmitter el 80% de ese neurotransmisor se produce en tu intestino entonces ¿quién le produce entre otras cosas las bacterias que tú tienes en el intestino si estás comiendo comida ultra procesada vas a matar las bacterias correctas y entonces por eso tenemos toda una sociedad tomando antidepresivos y el mejor antidepresivo es el sol y el ejercicio yo pensé que ibas a decir el sexo bueno también porque en ese acto hay oxitocin hay sed hay una piel claro sin duda pero el ejercicio y la luz del sol la vitamina D eso es súper importante las mujeres que estamos pasando por este triste camino y que no para atrás para atrás no vamos que para atrás no es que para atrás no es que además como yo le digo a mis hijos the only way out of this is through it la única manera que vamos a salir de esto es pasándolo hasta cuando usualmente puede demorar un periodo de entre 5 a 10 años ay como me falta pero bueno quizás tú eres de las de 5 empecé a los 37 mi familia empieza temprano tenemos que aprender a manejar eso número 1 ejercicio número 2 luz solar número 3 comida saludable señores Angie ya esto me lo has escuchado 7000 veces tú agarra algo que vas a comprar para comer y lee los ingredientes si hay una palabra que tú no puedes pronunciar no te lo comas no te lo comas eso yo lo aprendí contigo eso yo lo aprendí contigo deja de comer una pila de cosas porque aparte no sé ni leer estoy googleando y empieza el google se pone peor oye vegetales y carnes es lo que yo como vegetales y carnes vegetales y carnes y ahí no puede salir y te gusta el arroz puedes comer cauliflower rice puedes comer quinoa puedes comer el arroz blanco también lo lavas bien lo pones de un día para el otro en la nevera y te lo comes y es divino porque te sirve como prebiótico pero este es otro otra conversación la piel que hago con la piel se me están yo se me estoy cayendo esto aquí yo se me estoy cayendo esto aquí péptidos de colágeno eso funciona el colágeno si funciona cual es la diferencia entre el colágeno y las cremitas que yo me he hecho que me pone la piel linda pero no me recoge esto el problema es que las cremitas que tú compras también hace el ejercicio de leerle los ingredientes tienen la mayoría de las palabras que dicen ahí y tú no las puedes pronunciar vitaminas raras no y dicen alfacetil esteril alcohol no sé qué eso te reseca la piel te dice que tiene colágeno pero tiene además un montón de otros elementos que lo que van a hacer es resecarte la piel yo recomiendo siempre raw organic coconut oil para la piel para la piel y eso no te clog your pores no no de punta a pie de punta a pie entonces ya dejé mi cremita de dior y cosas no hija claro que sí deja eso coconut oil por ahí para allá how about sheep water sheep water también también o sea cosas naturales and raw and natural cosas naturales and raw para el cabello propaganda gratis también para el cabello Nutrafol hay un Nutrafol una fórmula de Nutrafol que es para mujeres perimenopáusicas porque se nos cae el cabello tanto con la pérdida de peso por montón que con la menos con la menos menos todo con la menos todo es menos todo menos todo es menos deseo sexual es menos paciencia es menos claridad intelectual es menos un montón de cosas bueno claridad intelectual yo nunca he tenido mucha mira donde te pierdas tú me quiero encontrar yo cualquier día que no tiene ella intelectual volar es lo que no sabes tú mija pero es que es que ella le puede echar la culpa a la menopácia cuando no quiere lidiar con las cosas ay dija que ya te empieja mira porque yo me levanto o yo pienso tengo un apetito sexual inmense y cuando llego se me quita si a mi el tipo me sigue gustando no es gracias me sigue gustando pero no pero además es como que no a ver pasa que ese burst de apetito sexual que tienes es porque tienes un surge de hormona en ese momento o sea te voy a explicar que es lo que pasa estoy en el poli y yo quiero hacerlo y cuando llego a la casa ya se te quitó ya se me quitó y prefieres tomarte un batido exacto entonces exacto entonces digo o tienes que estar 24 horas conmigo y vamos un momentico al baño del poli o no hay fiesta es un proceso es doloroso es un proceso yo creo mucho en las hormonas bioidénticas yo creo que ese balance él está llorando ya tú te viste ya tú no porque ya JP lo que hizo fue en su cabeza él arrestado en un baño de Publix no sé qué con la loca en fin porque es que no las hormonas bioidénticas son la solución la verdad hay asociado también con el tema de la menopausia es una resequedad vaginal impresionante también no ha pasado eso hay gente que le pasa y hay gente que no me ha pasado bueno me pasó ya dime niño que tú has estado ahí tú estás tratando esto es una esto acere dime si me pasó o no si tú no lo sabes no te ha pasado me ha pasado mira la cara me pasó o no me pasó seguro entonces no haga así que esto es una esto es una consulta esto es serio esto es serio de verdad es una consulta no él te dice que pasa porque él quiere ahí 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 entonces cuando aquello sale tú sabes que eso se seca un poquito entonces él quiere unas marumacas que el aire te está dando ahí mismo bueno ya entonces como lubricante yo te voy a empapar hoy yo te voy a empapar hoy para que te hables mierda como lubricante también hay que leer los contenidos de los lubricantes pero un lubricante que tenga ácido hialurónico y no tenga sí ok sí hay uno que propaganda gratis una vez más reverie se llama son unos óvulos que se ponen dos veces a la semana fantástico y eso no tienes que usar porque yo tú sabes que yo tengo mis productos para que voy tengo un lubricante nuevo que te lo voy a dar también para que lo pruebes y me digas que porque ella fue la primera que yo le di el chochawash y todo y ella me dijo oye dale porque esto está saludable y esto funciona tengo un lubricante que es basado nada más en palabras que se pueden pronunciar pero no es para todo el mundo porque es oil based y no es compatible con los preservativos claro claro de hecho realmente siempre siempre estamos buscando los water based loops por el tema de los preservativos pero los oil based ayudan mucho a la mujer en la menopausia eso que tú te pones que tú dijiste que te ponen dos veces a la semana o dos veces al mes dos veces a la semana dos veces a la semana es un óvulo de ácido hialurónico y aceites naturales ¿cómo se pone eso? introduciéndotelo en la mano por arriba de arriba que es otro error que nosotros se pone se pone antes de dormir porque puede ser incómodo después cuando estás durante el día te lo pones antes de dormir y ya eso pasa por la noche ya te sirve además como lubricante si en ese momento quieres quieres tener la situación porque un error que cometemos nosotros con las lubricaciones de cualquier tipo no tiene que puede ser jovencito igual es que nosotros lubricamos afuera pero no lubricamos desde arriba y aquello va arriba se va secando el lubricante y no es que el lubricante sea malo aunque los hay muchos malos pero es que no lo pusiste donde va ¿me entiende? y tiene que bajar hay que lubricar y sobre todo en el periodo de la perimenopausia hay que lubricar de adentro hacia afuera exacto de adentro afuera de adentro afuera porque además la piel de la vagina se pone muy frágil y te duele y duele entonces si estás lubricado correctamente adentro todo va a fluir de manera más agradable para ambos el embarazo porque también eso lo sufren ellos el embarazo el embarazo y la menopausia las personas piensan que no van a caer embarazadas yo veo cada cincuentona con un niño de tres años que yo les pregunto ay que lindo tu nieto y me dicen no es mi hijo sucede no mira para que tú llames menopáusica a una mujer para diagnosticar menopausia tienes que estar un año sin sangrar un año seguido doce meses sin sangrar no como yo que fueron tres en un año nada más ni un spot no cero menopausia es doce meses sin sangrar si sangraste estabas tres meses cuatro meses seis meses sin sangrar y sangraste hoy el collar con teo comienza otra vez otra vez y no espérate tengo un enredo ahí tenia el micrófono en la bolita dime si si estás menopáusica no vas a salir embarazada el embarazo sucede en la premenopausia donde sangraste hoy llevas cuatro meses sin sangrar ya estoy menopáusica no no estás menopáusica todavía porque si sangraste es porque hubo un óvulo que no se fecundó que me está y yo sé que te estoy haciendo preguntas y esto me habla y esto cuando las mujeres vienen y me preguntan que lindo está ese anillo thank you de ella beautiful de la tuya esta es la mano de la tuya esta es la mano de la mía ellas me dicen y me pasó a mi especialmente en ese año que nada más tuve tres no me llegaba no estás menopáusica no pero estás peri no pero estaba cagada que estaba embarazada y yo estaba oye yo me acuerdo tú te acuerdas yo me acuerdo tú te acuerdas y fue después que yo me hice aquella lipo muy grande que me hice que bajé mucho 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 de peso fue toda una cosa unos shocks para mi cuerpo claro claro y las mujeres me dicen y y no y que puedo hacer yo me quiero ligar pero entonces dicen que no que si me ligo engordo mucho que si me pongo no se que engordo mucho explícame la ligadera y la ponedera y la gordura que hacemos es verdad a ver aumento de peso sucede con los estrógenos exógenos o sea con los estrógenos que tú te tomas o con los estrógenos que te insertas etcétera eso y son estrógenos sintéticos no son estrógenos bioidénticos hay una diferencia o sea las píldoras anticonceptivas son estrógenos sintéticos son cosas que hicieron en el laboratorio que tú no las tienes en el cuerpo sino que eso lo fabricaron ellos la hormona bioidéntica es una copia exacta de tu hormona de la hormona natural que tenemos biológica bioidéntica bioidéntica hecha en base de colesterol que es de lo que están hechas todas las hormonas entonces cuando estás tomando estrógenos sintéticos puede haber un aumento de peso porque es una reacción de tu cuerpo porque la grasa es muy sensible al estrógeno entonces definitivamente puedes engordar puedes tener isotismo te puede salir pelo en fin todo aquel desastre no sucede así con las hormonas bioidénticas pero ligarte no te va a hacer aumentar de peso porque ligarte es sencillamente poner una pinza en las trompas y quemar o coser las que se cosen son reversibles las que se cortan y se queman no son reversibles se puede tratar de revertir pero nunca va a ser realmente exitoso y además a estas alturas de la vida ¿para qué? no pero en fin pero ya si estamos alrededor de los 40 y estamos teniendo síntomas inclusive mira para serte honesta a mí me comenzaron como a los 38 años a mí me comenzó la resequedad en la piel y la caída del cabello a los 38 años más o menos y así fue aquello fue como un efecto dominó que fue cayendo cayendo ¿cuándo subimos hija? ¿subimos? ¿o ya? ¿de aquí para el hueco? sí, sí todo depende de cómo tú decides enfrentar la menopausia si tú la vas a enfrentar como un desastre como un ay que día estoy ay que no sé no yo la enfrenté así no, pues muy mal yo la enfrenté así yo me retiré yo quiero paz yo no quiero trabajar eso es una cosa y otra cosa es deprimirte porque estás declinando o sea ya yo me veo una señora mayor con tremendo swing sí pero ese mayor no es un problema que es lo que yo le digo a la gente es otra época pero además fíjate cuando tú cumpliste 15 entraste en otra época ajá de tu vida y la festejaste claro cuando entraste a los 23 años que terminaste el college y tal es otra época y tú la celebraste ¿por qué no vas a celebrar esta? las 40 es verdad esta es otra época de tu vida y esta es una época lindísima donde tú número uno vas a necesitar espejuelos para ver de cerca pero el hijoputa lo ves de lejos constante yo también es horrible ese es el número uno número dos ya tienes una cantidad de experiencias para hacer un montón de lecciones pero además ya tú estás ya tú produjiste ya tú trabajaste ya tú puedes ya tus hijos están encaminados a tus hijos mayores el chiquito todavía tenemos que pero igual no sentirme culpable como mujer para nada tú eres es otra cosa porque yo digo oye estoy en los 40 estoy viviendo los mejores momentos de mi vida yo siempre quise cumplir 40 porque algo a mí espiritualmente yo se lo achago todo espiritualmente algo a mí espiritualmente me decía los 40 son los 40 son los 40 son y los 40 son y los 40 son y yo siento los 40 son oye pero llegó a esa edad y me importó a nadie soy más soy más más bruta para decir las cosas soy más brusca eh lideo con menos estupidez es como que me corto así estoy en mi mejor momento y no ojalá mejore y mejore y mejore pero siento que aquí ya es una mejora tan grande talento tienes fíjate y si nosotros nos ponemos a mirarnos a los 40 años ay estoy perimenopáusica ay estoy reseca ay la piel se me está cayendo se me está cayendo señores pero esa es la edad donde tú tienes una cantidad de experiencia donde todavía tienes la energía para empezar proyectos nuevos y cosas mírate mírate Angie come on no estoy aburrida pero no quiero no tengo pero ya lo que le diste un cambio y no tengo la energía te lo digo te lo digo personalmente y quiero compartir esto con mis seguidores eh pero no tienes energía para bullshit no y no y no solamente eso no quiero una vida tan hectic sabes que yo siempre quise trabajar toda mi vida para poder el goal de las personas es tener dinero el goal de las personas es viajar el goal mío era levantarme a la hora que me diera la gana sin tener que hacer algo a una hora específica eso es un goal muy raro muy raro si como no ese es el goal del retirado pero yo nada más tengo 40 y sentirme así y poder haber hacer eso pero mi cielo tú llegaste a ese punto donde lo puedes hacer a los 40 años hay quien le dan los 70 y nunca lo logró y es feo porque yo no quiero seguir y especialmente niña cuando no me puedo levantar Marisa que cosa es porque yo no me puedo levantar con una alarma a las 7 de la mañana si antes yo lo hacía yo no necesito una alarma yo me levanto a las 6 y media de la mañana todos los días y a veces antes Maris yo estoy en construcción y estoy ahora en esta parte de la casa y que es todo oscuro Maris son la 1 de la tarde y todavía no has abierto los ojos pero mira eso es una cosa eso es una cosa que te dice que tu progesterona está muy bien si yo pensé que era que estaba mal no porque tu progesterona está muy bien porque la progesterona te produce insomnia la falta de progesterona te produce insomnia ¿qué es la insomnia? porque yo no me puedo acostar como hasta las 2 o 3 de la mañana viendo televisión pero coño pero estás viendo televisión o sea ese es tu ciclo de dormir tú te acuestas tarde y te levantas tarde yo normalmente a las 9 de la noche ya estoy lista para si no me siento a ver una película y parece que me dio un estrope ahí me digo caigo redondo pero a las 6 de la mañana ya la cama me escupe o sea ya me tengo que ir tu reloj biológico exacto mi ciclo de sueño es ese el ciclo tuyo de sueño es el otro hay una definición que hacen en psiquiatría que son los alondras y los lechuzas las alondras normalmente el pajarito se acuesta temprano y empieza a apitar en cuanto sale el sol yo soy lechuza tú eres lechuza yo soy lechuza o sea no es un problema que se lo achaque eso no tiene nada que ver con las hormonas tú siempre has sido así ya es correcto es correcto el tema de la falta de progesterona es que no te puedes dormir en ningún punto de la noche o que te duermes y te despiertas y después no puedes regresar a dormir eso no pero si sabes que me está pasando tengo que orinar mucho yo tomo mucha agua durante la noche no en la mañana durante la tarde hasta la noche tomo mucha agua ay mija y me molesta tanto esa levantadera cada 5 minutos bueno mija me empiezo a tomar agua antes yo creo que mira y otra cosa que es importante para las para todo el mundo pero especialmente para las mujeres perimenopáusicas agua con electrolitos tú puedes tomar toda el agua que tú quieras y estar deshidratado eso sabes quien me lo enseñó mi amigo Gustavo él me mandó a comprar claro los peleados claro él me mandó a comprar una vaina que sabe al rayo que me dijo que era como una sal para que tomara porque él dice él dice tomas agua y no le echas nada y no le echas nada o sea no estás tomando agua o sea no te estás hidratando hidratando él me lo enseñó y yo decía este tipo lo que estás loco agua con electrolitos me lo enseñó y yo aprendí a tomármelo con eso la venden yo no sé cuán buena es o cuán no yo no tiendo a no confiar en pero bueno venden en Amazon una cosa que se lo puedes echar esa es la que yo tengo una que tú se la echas al agua y ahí yo me levanto y me tomo 16 onzas de agua con electrolitos pero además si tienes lo que le llaman Celtic Salt ajá que lo puedes pedir en Amazon también le echas una cucharadita de Celtic Salt y ya estás bien hay muchas mujeres que llegan a los 40 y hasta los 50 porque quien está en 40 no baja sigue para los 50 y empiezan a cambiar su vida esto es porque no hicieron nada en sus 30 esto tiene que ver algo con las hormonas y te explico dónde quiero llegar dejan al marido empiezan con una locura increíble eso es hormonal o eso es que no viviste eso está en la cabeza eso no tiene nada que ver con hormonal no es como que se llegó a los 40 pero los hombres hacen lo mismo si pero los hombres siempre lo hacen las mujeres a veces los hombres necesitan validarse buscándose a la más jovencita cuando entran en la andropausia y las mujeres yo no creo que es tanto validación sino es esa sensación de que oye yo no voy a seguir de contra que me estoy sintiendo tan mal no voy a seguir procesando esto de esta manera ya y ya y voy a hacer otras elecciones y ya y lo mejor para la menopausia es el colágeno si no Marisa eso es mucho eso te la pela literalmente de verdad a veces te la pela no bueno no tiene que ser todos los días un colágeno de vez en cuando si no es el problema ah si los colágenos que vienen y van pero yo me casé con un colágeno yo siempre dije va a llegar y yo nunca me di cuenta yo nunca vi la diferencia hasta que llegó la diferencia y la diferencia está en la energía mi hermana pero como yo soy una señora de 40 años él puede ir a sus viajecitos mira manda el colágeno tuyo con el mío para para Colombia a ver si nos dejan tranquilo vamos a poner toda la información acá de la doctora Maritza Nova porque es algo que no nos hablan es algo que no sabemos y cada quien es diferente cuando hacerte un examen y ver what are you lacking que es lo que te hace falta porque a lo mejor no tiene que ser tan brusca y a lo mejor puedes detenerlo un poquitico ayudándote claro definitivamente las hormonas bioidénticas ayudan mucho a suavizar no quiere decir que te van a quitar la menopausia no te la van a quitar tú vas a ir volvemos a lo mismo la única manera de salir de esto es atravesándolo pero no es lo mismo atravesarlo comodito que atravesarlo no es lo mismo nadar que en un barquito o en un crucero así que pónganse para esto aquí va a estar la información de la doctora y muchísimas gracias preguntas y comentarios acá abajo y mándale esto a tu amigo la menopausica que está teniendo el peor momento de su vida besitos y nos vemos